Gracias a todos por estar aquí en la tercera semana que estamos con la jornada. Deciros que en la calle hemos visto muy buenas críticas, en la prensa la hemos visto. Prensa es pequeñita de Chiclana, pero hay prensa. También hemos visto muy buenas críticas y estamos muy contentos de cómo está funcionando y cómo está saliendo todo. Los colaboradores siguen colaborando. Lo explico porque como somos los mismos, pues va a decir, vamos, ¿por dónde vamos? Y estamos esta semana aquí con Manolo Ruiz, que va a ser nuestra conferencia antes de hoy. Y Churro Mero, que nos ha explicado ahora un poquito sobre esa, para que tengamos un poquito más de información. Como veo que somos prácticamente los mismos de otras jornadas, pues voy a ser más breve y más actual quizás. En el sentido de que sabemos todo lo que es el SAC, que es un sindicato asambleario, que se rige por abajo, a pie de tajo, desde las distintas localidades, que es anticapitalista. Por supuesto, nacionalista andaluz, por supuesto, nacionalista andaluz, en los estatutos viene el rasgo definitorio de que nosotros somos un, que queremos ser la soberanía andaluz. Es un sindicato de clase, desde los trabajadores y las trabajadoras, de acción directa. Nosotros no esperamos a que nos vengan dadas las cosas por este sistema capitalista, sino que vamos donde están los recursos porque entendemos que son nuestros. Es autónomo independiente, no lo mantiene ninguna economía oficial ni de ningún tipo, se mantiene con la cuota de sus afiliados. Internacionalista, con el resto del Estado español, con otras fuerzas del Estado español, también soberanistas y de otros países. Antipatriarcal y, por supuesto, republicana andaluz. Por comentaros un poquito las últimas noticias del SAC, recordando que nuestra historia más reciente está muy ligada a las ocupaciones de Somonte y las Turquillas. La de Somonte se sigue manteniendo, es una finca que ahora mismo es productiva, que está obteniendo bastante rentabilidad. La de las Turquillas, como ya he comentado anteriormente, en otras jornadas es una finca ocupada, una yeguada militar, perteneciente al Ministerio de Defensa. 1.200 hectáreas, de las que solamente 20 están siendo utilizadas por el Ministerio de Defensa para que no paseí todos los caballos, así cuando estén un poco, que hay que moverlos también. Pero el resto es baldío, en una zona absolutamente deprimida. La de Somonte fue ocupada, fue desalojada y, en breve, oiréis que va a ser ocupada nuevamente. Ocupada para quedarse, absolutamente y definitivamente. O sea, ahora ya la Tierra se va a tomar. Últimas acciones así del SAT o última filosofía del SAT. El SAT tiene muy claro que Andalucía la están rompiendo por todos sitios. Lleva muchos años ya rompiéndola y siendo atacada, pero ya lo último ya está a unos niveles de subsistencia. Entonces el SAT piensa que desde abajo, desde el tajo, ligado a los parados y paradas, ligado a los trabajadores de todo y a trabajadoras de todos los ramos, nosotros tenemos que construir una alternativa de Andalucía diferente. Esta alternativa nos lleva directamente a empoderarnos de la calle, a empoderarnos de las empresas, a empoderarnos de las fincas y de todo lo que esté improductivo, porque nosotros necesitamos comer, necesitamos crear nuestros recursos, desarrollar. Los recursos están desarrollarlos y que se utilicen por el pueblo, que vuelvan al pueblo, del que nunca debieron salir y por ahí van a ir los tilos. Entonces, en breve, lo más inmediato que tenemos es una acción, porque ya sabes que quieren hacer una perforación de esta para obtener gas justo en Doñana. ¿Qué casualidad? Como Doñana no es nada, no es un parque natural, pues entonces, y además qué parque, bueno, pues lo quieren hacer en breve un fratil, que se va a cargar Doñana. Entonces, hay una acción importante prevista y aparte de eso, pues el 1 de mayo nos lo estamos planteando ya de cara inmediata, pues que sea absolutamente reivindicativo, pero no en plan de hacer un caminito como hacemos siempre, un paseíto lanzando nuestras consignas, sino que ahora ya nos planteamos el paso a la acción. Si algo ha definido precisamente el SATA ha sido la lucha con la acción. Entonces, a partir de ahora y en todos los territorios andaluces, se plantea ya la acción de cómo hay que comer y hay que primar la soberanía alimentaria, pues se van a ocupar las fincas que se puedan, hacerlas productivas, intentar dentro de las localidades que ese intercambio funcione de cara a la soberanía alimentaria. Cuando se dice soberanía alimentaria no estamos hablando únicamente de fincas, se puede hablar también de la pesca y todo lo que sean recursos alimentarios. Y por ahí va nuestra lucha. Decir que no está con los parados, con los trabajadores manuales ni con los trabajadores, está también con los pequeños empresarios o autónomos, que han sido también explotados por este sistema capitalista, de manera que les han llevado unos niveles de miseria, que está también ahora mismo en la universidad. La universidad de Sevilla tiene más de 100 militantes, el SAC, y que está creciendo como una bola de miel, día a día. La gente tiene cada vez más claro que hay que luchar por Andalucía. Y precisamente eso es lo que le dio sentido a las jornadas estas. Nosotros nos planteamos que podía haber mucha gente que tuviera dentro del SAC y fuera de los ciudadanos conciencia de lo que estaba pasando. Pero sí nos parecía que era importantísimo que nos formáramos en el campo de la conciencia andaluza. Solo aquello que se conoce bien es lo que con más fuerza se lucha por ello. Nosotros tenemos una tierra por la que hay que luchar. Por la que hay que luchar. Si queremos, esto dentro del Estado español no va a encontrar nunca solución. Esto va a encontrar solución si nosotros nos marcamos nuestro territorio, luchamos por él y tiramos para adelante. Con los recursos que tenemos y con el poder que nos da de saber que la razón está en nuestra parte. Las cifras de la represión, si me gustaría seguirlas diciendo, porque están ahí. Por las marchas fueron detenidas más de 74 personas. Solo en las acciones del 2012. Hay 140 personas encausadas. Y se deben más de 600.000 euros de multas. Estos recursos que se están sacando con la venta de libros, pues sabéis que van para pagar precisamente. Pues todos los juicios y multas que está teniendo el SAT. Es el sindicato más reprimido de toda Europa. La vista de Juan Manuel Sánchez Gordillo ha sido aplacada hasta el 29 de abril. Iba a ser el 4, pero se ha aplazado. Y aquí desde Chiclana queremos hacer, desde el SAT, queremos hacer una llamada y un apoyo a todos los compañeros y compañeras que están integrados a las distintas comisiones de parados. E invitándoles a que se unan, a formar una sola. Estamos todos en el mismo tajo. Y el SAT va a apoyar esas movilizaciones. El SAT tiene claro que es que somos nosotros los parados, somos las paradas. En ese caso, la lucha es única. Me gustaría presentar al ponente de hoy, que es Manolo Ruiz Romero, profesor EGB y licenciado en Historia, miembro del Centro de Estudios Históricos de su Fundación, militante andalucista, estudioso, documentado hasta el día de hoy, autor de un libro, Cara y Cruz del Andalucismo, actualmente trabaja en Jerez en Cultura Municipal, y sobre la conferencia de hoy. Precisamente, si por algo está aquí Manolo, es porque es una autoridad en el tema de la lucha del siglo XX del andalucismo. Él hizo su tesis doctoral sobre la historia de la autonomía desde Blas Infante hasta el momento que hizo la tesis. Esa tesis fue becada por el Congreso de los Diputados y premiada por la Junta de Andalucía. Y sí quiero decir que precisamente esta charla de hoy va dedicada al maestro Enrique Iniesta, maestro de Conciencia y Dignidades por y para Andalucía. Sin más, la voz pasada. Bien, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Porque parezco el Congreso de los Diputados. Eso es terrible. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer la presentación, decir que siempre es un placer venir a Chiclana. Yo creo que es la tercera es la cuarta vez que vengo a hablar a amigos de aquí. Y que me alegra ver que a las conocidas que siempre nos vamos viendo año tras año, siempre hermosos, guapos y sanos. Pues sí, detrás de la presentación está la preocupación de un andaluz que intenta hacerlo de conciencia por influjo de mi maestro y el de muchos, que fue Enrique Iniesta, apoyado en Valera. Y desde entonces, desde que me cogió, que tuve la suerte de convivir con él siendo un adolescente hasta hoy, pues gran parte de lo que soy se lo debo a él. Mi último libro, precisamente, escrito junto con Tomás, Cari Cruz, del andalucismo, pretende ser toda una reflexión sobre esa impotencia que a veces sentimos los que nos sentimos andalucistas y nacionalistas andaluces por la incomprensión de este pueblo. Y dicho esto, pasamos directamente a la conferencia. Yo creo que tengo un público especializado y yo lo que voy a intentar no es contar una batallita, sino precisamente provocaros. Provocaros porque voy a hacer un recorrido a lo largo del siglo XX, fundamentalmente, dejando un poco al lado la figura de las gifantes, aunque indudablemente está ahí siempre presente, detrás de todo lo que vamos a hablar. Pero, fundamentalmente, también pivotando a través de determinados hechos, de determinados acontecimientos, hitos, que tienen mucho que ver con la andalucía de hoy. Deciros que, a partir de la Constitución de Cádiz, que el año pasado ya la sufrimos bastante, en el sentido de que, bueno, parece que la Constitución de Cádiz es la solución a la España del momento, y todo lo contrario, precisamente fue traicionada por un borbón años después. Pues, a partir de entonces, en el Estado español se plantea una necesidad técnica, en principio absolutamente funcional, de intentar un mejor gobierno de la ciudadanía. Se intenta potenciar los municipios, que siguen siendo la cenicienta de la Constitución de 1978, todavía hoy, y a las pruebas me remito, a veces, unos más arruinados de otros, se hacen las diputaciones en 1835, y se esboza un planteamiento de una España regional, que no pasa de ser una reflexión teórica, que no va a ningún lado, pero que, fundamentalmente, con la crisis del 98, esa reflexión toma cuerpo vórtico. La crisis del 98, como sabéis todos, es la pérdida, fundamentalmente, de dos colonias, Cuba y Filipinas. Esa España de la que no se ponía el sol, con Felipe II y tal, que teníamos, digamos, el estado más importante de toda la Tierra, pues, realmente, quedaba prácticamente reducida a lo que era la piel de toros, tal y como lo reconocemos. Y, por lo tanto, hay colectivos de intelectuales, burguesías ilustradas, que comienzan a reflexionar sobre la necesidad de tener más autogobierno. Esa reflexión, reconocida históricamente por lo que se ha dado a llamar regeneracionismo, intenta, como dice la palabra, regenerar la clase política. No solamente por política, sino también por educación. España no puede seguir a fin. Hace falta una nueva España. La hora de la vieja España, como se solía decir muchas veces en documentos de la época, y también utilizo la frase de Blas Infante, ha llegado a su fin. Hace falta una nueva España. Y fruto de esa nueva España, de ese progreso, de esa profundización, como también lo será durante la transición, existe, o se constata, la necesidad de buscar nuevas formas de organización. Ahí aparece la necesidad de las autonomías. En aquel tiempo, a finales del XIX, hablar de autonomía es una cosa de loco. Podéis imaginarlo. Primero, de la mano de la burguesía catalana y de la burguesía vasca, muy impulsadas por lo que significa la riqueza económica también, y por la presencia de un idioma propio que se intentaba potenciar. El caso es que, entonces, como hoy, curiosamente, se utilizaba un lenguaje muy parecido. Hoy, en términos periodísticos, empezamos a oír muchas veces algo, no sé si lo habéis escuchado, lo que se ha dado a llamar la segunda restauración. Es decir, estamos sufriendo el repartimiento del poder central, periódicamente, entre dos partidos políticos, PSOE-PP, PP-PSOE, y, por lo tanto, hay un poder que está intentando salir de esa órbita, precisamente porque no se siente identificado por esa forma de gobierno. Ahí estaría el planteamiento sobre la vista de Cataluña, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, toda la corriente de indignación que busca nuevas fórmulas de hacer política al margen de los partidos clásicos y convencionales, porque, como también se dice en las manifestaciones, PP y PSOE-PP, pues ya saben ustedes lo que va a continuación. Bien, lo cierto es que esa reflexión, que empieza la España en el momento a hacerse oficial y generalizarse con motivo de la crisis del 98, estamos hablando del 1898, en la Taluña toma cuerpo, fundamentalmente, de la mano de la biografía y de la persona de Blas Infante. Blas Infante no deja de ser una persona, como dice el amigo Rafael San Martín, un hombre convencional, solo que tuvo la intuición, que no es poco, de elaborar poco a poco un pensamiento político y una doctrina política y buscar herramientas políticas para darle cuerpo a ese pensamiento. Lo que empezó siendo una conferencia en la Atenea de Sevilla en 1915, más tarde se convirtió en un libro y poco a poco esa teoría, todavía extraña, todavía reducida, todavía minoritaria, pues llegó a convertirse o a intentar extenderse al menos a través de los llamados centros andaluces. Los centros andaluces, que eran asociaciones legalizadas, algunas en muchos pueblos de Andalucía, unas legales, otras no, lo que intentaba era precisamente dar conciencia al pueblo y establecer ese criterio o extender ese criterio andalucista también en los partidos políticos de la época. Pueden imaginar ustedes que en aquellos momentos, como también lo ha sido en otros años en la historia de España, los partidos convencionales, la izquierda clásica, no era sensible a este tema. Entendía el tema de la autonomía como un tema burgué, como un tema que era poco trascendente y que lo único que hacía es desviar la atención de las masas, como se decía entonces, de los verdaderos objetivos de la lucha o de la edad. Ni comentario merece lo que pensaba la derecha, que siempre ha pensado mismo. Bien, el caso es que estos grupos andalucistas, todavía muy indefinidos, todavía muy variopintos, tienen un primer hito que sucede en Ronda en 1918, a través del cual intentan coordinar un programa de alternativa política para reducir. Se trata, en definitiva, de buscar un lenguaje común. Y en ese lenguaje común, aparte de la reforma agraria, hay que resumir mucho lo que estamos hablando y me voy a reducir siempre a hablar de la autonomía como autogobierno, como herramienta política, pues a margen de unas cuestiones sociales, etc., etc., ya se solicita la autonomía andaluza en pie de igualdad a otras regiones del Estado. Es decir, ya en aquellos primeros años del siglo XX, empieza de un movimiento exterrecente en la España, de un momento, hombre, todavía al hilo de lo que empujaba Cataluña y País Vasco, de forma que Asturias, Extremadura, Castilla, Aragón, Valencia, Galicia, y naturalmente Andalucía, empezaban a tener un movimiento regionalista, andalucista, como quieran ustedes llamarlo. Todavía no se había definido mucho como tal. Lo cierto es que esa primera reflexión pública que hacen los andalucistas de la época en Ronda en 1918, toma cuerpo, en noviembre de aquel año, del 18, en una primera solicitud que hace el Centro Andaluz de Sevilla, en nombre de todos los centros andaluces de Andalucía, una solicitud que hace al Ayuntamiento de Sevilla, diciéndoles que inste a los poderes centrales y que establezca los mecanismos para dotar a Andalucía de una autonomía. Aquel primer intento, que fue una locura, como podéis vosotros imaginar, pues no tiene mayor importancia jurídica, ni mayor importancia política, pero sí importancia documental. Es la primera vez en Andalucía que se pide autonomía política para esta tierra. Cuidado, hay intentos también, que no me quiero dejar atrás, que sería largo de contar también, como la Constitución Antequera de 1883, que están ahí como idearios, que resucita a lo largo de todo el proceso de reivindicación autonómica, pero lo cierto es que aquel hito significa la primera petición formal de Andalucía, de autonomía para esta tierra. Aquel gesto simbólico se va a concretar todavía más meses después. El 1 de enero de 1919, estamos en pleno triángulo bolchevique, la Europa del momento está siendo asolada por toda esa vibración mental que significa la Primera Guerra Mundial, y sobre todo la Revolución Rusa, y los andalucistas emiten, o redactan, el 1 de enero, la fecha simbólica del primer día del año, lo que se llama el Manifiesto de la Nacionalidad. El manifiesto este lo tenéis en internet, lo podéis encontrar porque está muy reproducido por la red, y es el primer intento de, ¿cómo diría yo?, de condensar todo ese pensamiento político. Ahí tenemos ya idea que todavía a estas alturas de años, 1919, no ha asumido la izquierda convencional. Justicia gratuita, poder para los municipios, medicina gratuita, igualdad hombre y mujer, y sobre todo define la autonomía en función de tres órganos, de tres poderes clásicos, tal y como hoy lo entendemos. Poder ejecutivo, legislativo, judicial. Es decir, un parlamento, un consejo de gobierno, y un tribunal superior de justicia. Justo lo que tenemos hoy. Sacando las distancias, claro. Estamos en el 1 de enero de 1919. Para mí es uno de los documentos más fuertes y más bonitos de la historia de Andalucía. Os me invito a buscarlo en internet y a leerlo tranquilamente porque merece la pena. Aquel grito que a lo mejor habéis oído por ahí, o lo habéis visto en una pintada, Andalucía, no emigréis, combatid. No os vayáis, quedaros aquí. Quedaros aquí. Porque, y fijaros qué forma más hermosa de definir Andalucía como nación, Andalucía es una nacionalidad porque una común necesidad invita a todos sus hijos a luchar. Es decir, el concepto de nación en Andalucía sencillamente es la necesidad que tenemos de luchar por dentro de la unidad. Ni más ni menos. Aquí no hacen falta grandes descubrimientos teóricos. No hace falta. Si la realidad es la que nos invita a ser andalucistas y a comprometerla con esta tierra en la medida que seamos sensibles. Bien, por todo ese movimiento que empezaba entonces y que parecía que tenía fuerza, etc., etc., queda truncado de raíz por el golpe militar que da el general Primo de Rivera. Estamos en el año 1923. El general, jerezano, por más señas, ahí lo tenéis en la plaza lavenal, prohíbe los centros andaluces, manda el exilio a mucha gente andalucista y Blas Infante se va de Candillana a Coria, a Ilarcina, perdón. Son tiempos de represión política, son tiempos de contacto entre la familia andalucista y de crecimiento a nivel intelectual, en este caso del andalucismo, como un movimiento, pero hay una persecución de la vida pública y, por lo tanto, en esta, que es la primera de las dos dictaduras militares que tenemos en la España en el siglo XX, pues realmente no hay vida social. Lo que sí hay es un periodo importante de reflexión. Cito, para que quede constancia simplemente, del famoso viaje que tiene Blas Infante al mar, donde tiene la intuición del flamenco, donde veo, oye oír una nube y dice, oye, eso tiene que ver con lo que los andaluces cantan, y un hombre que hasta ese momento había despreciado el flamenco, tiene la intuición, tiene la chispa de decir, oye, esto puede venir aquí, claro, el flamenco es un cante nacional, es un cante de los campesinos que le han arrancado sus tierras y han sido expulsados por Andalucía. Es el momento en donde Blas Infante también toma conciencia, o contacto con otros nacionalistas de España. Hay carteo y, sobre todo, también, Blas Infante va a Galicia a visitar Galicia. En fin, es un periodo bastante intenso. Tan intenso que cuando llega a la República en 1931, cuando llega el famoso 14 de abril, que acabamos de conmemorar hace domingo pasado, yo me imagino que aquello sería como un momento como nuestra transición, es decir, se ha muerto Franco, ¡jo, este da un todo futuro para nosotros! Y aquellos hombres de los años 30 se enfrentaban a una realidad que habían intentado cambiar y que salían de una dictadura y que estaban que se comían el mundo. Esos centros andaluces que habían sido prohibidos por Primo de Rivera se transforman en la Segunda República en unas entidades también legales, porque se ha descubierto últimamente la legalidad de estas asociaciones o de este movimiento asociativo, y legalizadas bajo el signo de políticas, es decir, no como partidos, pero sí como unas asociaciones, como unas entidades que querían crear pensamiento político, que estaban haciendo políticas muy bien a su manera, aunque no peguían el voto. El caso es que, inmediatamente después de proclamarse de la República, las juntas liberalistas, exactamente 25 días después del 14 de abril, el 7 de mayo, las juntas liberalistas se vuelven a dirigir a la Diputación de Sevilla y dice, llegaron los tiempos que hubimos de predecir hace 20 años, durante los cuales, durante estos años, hemos venido exhortando al pueblo andaluz a que restaure su personalidad, la cual ya afirmábamos entonces. Es decir, tenemos una oportunidad histórica de restaurar nuestra personalidad que hemos venido recabando y potenciando desde hace ya mucho tiempo. De alguna forma, lo que el movimiento andaluzista había sembrado se recoge durante la República, hasta el punto que hay algunos personajes claves que son importantísimos para entender y comprender cuál es el complicado y el dinámico proceso andaluz a la Segunda República, a la autonomía durante la Segunda República. Especialmente destaca la figura del Menegildo Cáceres. El Menegildo Cáceres es una persona que había pertenecido al centro de Sevilla, había sido un personaje muy secundario durante la transición, muy poco activo durante la dictadura de Primo de Rivera, pero cuando llega a la República es un personaje en el PSOE de Sevilla, hasta el punto de que lo hacen alcalde provisional, más tarde es diputado Jorge, y lo hacen también diputado, o sea, presidente de la Diputación de Sevilla. Entonces, yo creo que ahí hay una jugada importante de las juntas liberalistas, porque se dirigen a la institución y la institución en ese momento está gobernada por una persona que es andaluzista, que tiene esa sensibilidad, aunque milite en un partido centralista. ¿Qué hace el 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 Cáceres? Pues, el Menegildo Cáceres lo que hace es juntar a todas las diputaciones y iniciar un proceso institucional hacia la autonomía. De nuevo, en aquellos momentos, hablar de la autonomía andaluza era una cosa arriesgada. Aquí lo normal, como también lo fue durante la transición, porque el estrés se repite, ¿eh? Curioso. Lo normal era hablar de la autonomía vásqueda y la autonomía catalana. Parece que tiene un idioma la justifica todo. El caso es que a través de distintas reuniones la Diputación de Sevilla establece en colaboración con el resto de diputaciones un movimiento a través del cual cada una de las diputaciones dinamizaría en su provincia y con sus ayuntamientos la autonomía y como coordinadora de todas las diputaciones andaluzas quedaría la Diputación de Sevilla. Fruto de aquella primera reflexión es un primer Estatuto de Autonomía. Aquí tenéis un original que si queréis podéis fotografiar. Este Estatuto de Autonomía no es el que querían los andaluzistas y voy a explicar por qué porque aquí está también una de las claves de toda la reivindicación andaluzista. ¿Por qué? Porque el andaluzismo no quiere un planteamiento de autonomía que pivote sobre las diputaciones provinciales. El andaluzismo no quiere una gran comunidad. Lo que quiere son ayuntamientos libres y fuertes que son los que hacen la autonomía generatriz de abajo arriba. Es más optan por algo que no ha inventado fuerza de guerra por la desaparición de las diputaciones porque son divisiones artificiales de España. ¿Y por qué apuestan? Por las comarcas. Este lenguaje suena de hoy así. Todavía pendiente. El Estatuto de 1982 y el Estatuto de hoy permiten las comarcas. Bueno, por la Junta de Autonomía se hace nada con las comarcas de los dos. Queda muy bonito el artículo 97 diciendo que bueno, Andalucía podrá tener comarcas pero ya está. El caso es que este Estatuto se convierte en toda una batalla legal, yo pienso que subterránea intentando también guardar la forma porque claro, detrás de todo ese movimiento autonomista lo que hay es una gran reticencia de la derecha y de los sectores más conservadores. Reticencia que pasa por supuesto por la crítica a toda esa reivindicación laica que hace la República o incluso con un argumento que fue también muy de la transición con esto de las autonomías con el sinvento de lo que se quiere romper en España. España una grande y libre o suena, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Pues el andalucismo se va a organizar. Hoy en día y esto es importante decirlo porque desde los años 70 que empezaron las investigaciones en torno a este apartado histórico de nuestra historia reciente al principio de la transición se creía que el tema de la autonomía era una idea que tenían las infantes en su casa de Coria que bueno que las infantes como éramos andalucistas pues le dio por la autonomía no, vamos a ver al día de hoy tenemos documentado casi 300 ayuntamientos que dicen sí a la autonomía en la segunda república entre ellos Chiclana he estado buscando el dato pero no lo he podido encontrar porque el libro no lo tengo en casa lo tengo en Sevilla pero hay un dato que sí no me resisto comentar el primer municipio de Andalucía que se adhiere a la autonomía durante la segunda república es Marina Leda nueve semanas después del 14 de abril el alcalde de Marina Leda entonces el dato que le di a Juan Manuel Sánchez Borbilla se adhiere en el proceso para recabar para nuestra hermosa región una amplia autonomía económica y administrativa municipal constituyendo una entidad política soberana y autónoma organizada en una democracia republicana representativa ¿eh? fijaros el choque que empieza a haber entre los ayuntamientos que piden más poder local y las diputaciones que dicen no, mis diputados provinciales van a ser las veces de los parlamentarios andantes son dos formas distintas de concebir la autonomía que es sencillamente la batalla política que está habiendo en el País Vasco el PSOE domina las diputaciones y quiere hacer un estatuto de autonomía en torno a las diputaciones y el PNV que está en los pueblos en las alcaldías pues quiere hacer una autonomía vasca que gire en torno a todo lo que es la autonomía local toda esa batalla se va a prorrogar durante unos meses en beneficio de ese gran debate de Estado que hay a finales del año 1932 que es la aparición del Estatuto de Cataluña ese primer Estatuto de Cataluña podéis imaginar que en aquellos momentos fue un momento muy difícil para la República que ya empezó a haber conspiraciones ya en agosto del 32 fue el intento de golpe de Sanburgo en Sevilla y que ya de alguna forma el despecho a la República como forma de organización novedosa y que así intentaba hacer grandes cambios pues ya era cada vez un descargo el caso es que la gran asamblea regional que Ana Lucía iba a tener para debatir este Estatuto se prorroga a lo largo de 1932 hasta que a finales del año 1933 tiene lugar ese gran encuentro en Córdoba en Córdoba se le celebra la asamblea regional andaluza de enero de 1936 aquella asamblea se convirtió en todo un mito para nuestra historia reciente ¿por qué? porque por primera vez se reunieron en Córdoba en una entidad consolera hoy muy conservadora lo que sigue existiendo aquel salón de actos mis seis vos lo tenéis puesto tengo una foto delante de aquel salón que todavía suenan las palabras de aquellos andalucistas de aquella gente pues van a confluir en principio casi 500 representaciones de entidades diputaciones políticos y ayuntamientos de Andalucía no son todos los que se esperan porque indudablemente esto es una idea que no se veía en la época recuerdo una editorial del socialista arremetiendo contra la autonomía andaluza diciendo que bueno que esto eran dibujos burgueses que esto no servía para nada simplemente para marearla perdí y discutir de cosas irrisorias que aquí lo que había que hablar es de las reformas agrarias de la educación etcétera etcétera como si el estatuto de autonomía no llevara eso es curioso porque la izquierda clásica siempre ha dado la espalda a estas cuestiones por lo menos en esta tierra luego veremos a ver qué pasa en el 30 pero lo cierto es que en 1933 en aquella cita de Córdoba y aún con el boicote de muchos de algunos participantes especialmente vinculados con la derecha y el PSOE pues se dio lugar detrás de esta enmienda vamos detrás de este debate a un nuevo estatuto de autonomía que ya pivota perdón que ya pivotaba en 1933 por los ayuntamientos y fijaros como en cuestión de un año hemos pasado de un estatuto que entiende que la unión de las diputaciones es su parlamento es su ejecutivo o su legislativo perdón a un estatuto de autonomía nuevo en donde el factor más importante viene por parte de los ayuntamientos esto es un cambio del centro de gravedad de toda la autonomía de los años evito entrar en disquisiciones de cómo se realiza esto hay un boicot allí en la reunión la prensa conservadora dice por supuesto que eso no servía para nada algunos representantes se levantaron y se fueron hay críticas incluso de que claro en Sevilla lo que quería hacer la capital de Andalucía salió gente de Huelva identificada con sectores comerciales pudientes que querían hacer una autonomía con Extremadura algunos sectores conservadores de Granada decían que querían hacer ellos autonomía oriental es decir argumentos que todavía hoy vivimos lo cierto es que aquel intento de 1933 quedó paralizado porque como sabéis hola ahí que sorpresa digo a ver quién entra a ver qué queda paralizado aquel intento de 1933 porque esos primeros años de gobierno revolucionario o reformista dentro de la república a partir de unas elecciones en febrero del 1933 cambia de signo y precisamente la república se convierte en un estatus absolutamente conservador y intentando hacer todo lo que antes no se había hecho es decir se paralizan las autonomías se paralizan todas las reformas etcétera invitas a reflexionar sobre qué ha pasado con nuestros símbolos porque creo que es importante que lo sepáis porque a veces la explicación de por qué tenemos estos símbolos nos sirven para saber un poco o percibir cuál ha sido el trabajo o la lucha que ha tenido que hacer Andalucía para recibir este símbolo está documentado que la asamblea de Ronda de 1968 aprueba la verde y blanca la verde y blanca que le podéis dar todo el matiz poético que queráis de trigales de los blancos de las casas etcétera pero que también son símbolos o colores muy llamativos y sobre todo también muy identificados por lo que significa el pasado de Andalucía a lo largo de la historia de Andalucía nunca se ha cuestionado la bandera verde y blanca es más para animar a la población y a los ayuntamientos a la cuestión autonómica los ayuntamientos de la época hacían izado de la bandera verde y blanca la bandera verde y blanca no es nueva de la transición ya se conocía en la segunda república no sucede así lo mismo con el escudo el escudo que está documentado también que se hace al principio del siglo 1918 en torno a la asamblea de Ronda a la cita del manifiesto de la nacionalidad en Córdoba pues al principio era un círculo reducido un círculo andalucista que identificaba los cálculos y el escudo es más detrás de este estatuto de autonomía que veis por aquí aquí tenéis una propuesta o un esbozo no sé cómo llamarlo de escudo de Andalucía que es este que yo os he fotocopiado y que os he sacado grande esta propuesta bueno es una que se barajó entonces pero que lo único que viene a demostrar es hasta qué punto lo que los andalucistas pensaban todavía eran relativamente marginales tenéis los ocho campos de las ocho provincias de Andalucía los castillos que también sustituye a la corona en los sistemas republicanos y después a derecha e izquierda pues unas flores que son unas plantas que parecen la oliva con las aceitunas y aquí puesto que parece una bellota con una encina ¿no? un poco asemejando a Andalucía alto en Andalucía la baja no deja de ser una propuesta que no tuvo mayores derroteros pero que aquí está publicado en el estatuto que se redacta en la asamblea regional de Córdoba de 1933 el estatuto no siempre será igual sino que un año más tarde precisamente cuando la república está en manos de sectores conservadores a nivel de estado el ayuntamiento de Sevilla en el cartel de las fiestas primaverales de 1934 en la parte derecha hay una cosita aquí que ha ampliado es esto lo conocéis ¿no? bueno pues el cartel de las fiestas primaverales del ayuntamiento de Sevilla es el primero la primera institución andaluza que edita este escudo como escudo oficial de Andalucía y curiosamente lo hace en un momento histórico en donde los sectores conservadores que dominan la política están persiguiendo las autoridades es curioso ¿y el himno? ¿qué pasa con el himno? hay una gran polémica sobre eso porque no está documentado que el himno aparezca en 1918 sí consta y hay documentos donde se dice que el himno el que nosotros reconocemos hoy como Andaluzes Levantados Petit Tierra Libertad se registró por parte de la Junta Liberalista en 1931 se registró en lo que era el esgáe de la época para entendernos todo ¿no? la sociedad de autores o la propiedad intelectual no sé pero lo cierto es que durante toda la campaña también de promoción de la autonomía durante la Segunda República se utiliza una musiquilla que es un paso doble que os lo voy a poner que es el paso doble de Giralda del maestro Guarranz que lo va a identificar perfectamente sobre todo si sois taurino o si os gusta bailar paso doble se reconoce ¿no? sí esto en cualquier festival taurino esto es la música que durante los primeros años de la República acompañaba el izado de la bandera o algunos actos públicos que los había entonces para promocionar la cuestión autonómica todo esto está ahí pero como digo durante el 34 y el 35 queda paralizado por ese triunfo de las derechas en España sin embargo en el 36 se retoma toda la cuestión autonómica ya con el triunfo del Frente Popular claro estamos ya en el 1936 todos sabemos lo que pasa en esos momentos ya la izquierda clásica Partido Comunista y PSOE ya apuestan por la autonomía y vuelve a haber en Sevilla en la Diputación de Sevilla una nueva asamblea regional el 5 de julio de 1936 aquel 5 de julio lo que se hace es retomar el texto de 1933 y volverlo perdón volverlo a enviar a todos los ayuntamientos de Andalucía para recabar opinión y tener un nuevo encuentro en septiembre para aprobar ese texto no llegamos a septiembre porque el 18 de julio ya sabéis lo que pasó cuando se habla de que la república habló perdimos las libertades y perdimos muchos derechos etcétera y por lo tanto también muchas posibilidades de progreso y de avance también no se nos puede olvidar que la autonomía se nos quedó a mitad camino y a mucha gente le costaba vida entre otras al propio Blasio Fácil seguimos con el siglo XX hacemos el paréntesis del franquismo en donde Andalucía no existió Andalucía era el folclore de la España de la época era el torero el bienvenido Mr. Marchand la sevillana los toros y la guardia civil hasta tal punto que nosotros cuando llega a los últimos años del franquismo pues no conocemos que tenemos una historia que yo acabo de forzar no conocemos que tenemos unos símbolos ni que tenemos un personaje como Blas Infante que hizo algo y que pensó y que hasta escribió libros nosotros no tenemos una oposición democrática asociada con la reivindicación autonómica nos enfrentamos en aquel momento a una pobreza extrema de Andalucía Andalucía eran ocho provincias que se la aviaban como fuera por Madrid pero que administrativamente Andalucía estaba organizada fundamentalmente en dos partes oriental y occidental dos zonas marítimas dos capitanías generales dos universidades en fin Andalucía no tenía entidad propia no reconocíamos los símbolos los símbolos eran de la Arbetti y sobre todo también teníamos muy asumidos no decir tanto como hoy que bueno que somos muy graciosos que vivimos a través de unos tópicos que nos gustan que nos marquen como unos estereotipos y sobre todo la Andalucía de la época no me voy a extender mucho en esto teníamos una problemática muy parecida a la que tenemos hoy un factor de su desarrollo bastante serio un fracaso escolar y todo eso hacía que todas las provincias de la Reza por encima de tener una identidad común también tuvieran una problemática el caso es que en los últimos años del franquismo comienza a darse un proceso de reflexión que a mi entender y ya nos estamos vendiendo la transición viene motivado por cuatro factores sobre todo y voy a intentar resumirlo el primero de ellos es que frente a los grandes planes quinquenales y los planes de desarrollo del ministerio correspondiente del franquismo que como ustedes saben siempre había potenciado Cataluña País Vasco y Madrid se empieza a hablar de lo que es o de lo que fue el desarrollo local es decir las provincias de Andaluz tienen unos elementos identitarios de su desarrollo de falta de descolonización el ahorro que se nos llevaba por otro lado también era una polémica muy permanente en aquel momento y que hace falta otra forma de generar riqueza para que esta tierra que es tan rica no tengan que emigrar sus hijos como bien emigrando los últimos años 60 y 70 había toda una reflexión de por qué Andalucía era rica y sin embargo la riqueza no se quedaba aquí también en los últimos años del franquismo coincidiendo con la reforma de la ley de base del régimen local pues había una reflexión encima de la mesa del propio régimen franquista en la que se apostó por una regionalización técnica no estamos hablando de un regionalismo político ni siquiera por supuesto de una autonomía pero sí de una búsqueda de nuevas fórmulas de gobierno más cercanas a la realidad a través de las cuales se podían favorecer cierto desarrollo local estas fórmulas que en los últimos años del franquismo se emplearon pues dieron también algún proceso de unión de regionalismo desde las diputaciones todo muy institucionalizado todo muy ecléctico nada político pero que sirvió también de base para que los andaluces reivindicaron algo que estaba pasando en otras comunidades en otros territorios de España que no ha pasado en Andalucía en ese panorama también hay que constatar también las reivindicaciones de la oposición democrática sobre todo de la mano de tres partidos uno de corte moderado el Partido Social Liberal Andaluz de Claveira de Valor otro de un centro izquierda que era el PSA entonces y otro de una izquierda marxista que era el Partido del Trabajo de Andalucía así que a tres niveles tenemos también tres grupos que nacen en aquellos momentos que sirven de oposición y que están poniendo encima de la mesa es la reflexión autonómica y por último también hay un fenómeno importante que sería muy amplio de comentar pero que está la sensibilidad de todo y es que hay en aquellos años también motivado precisamente por todos estos factores hay una reflexión sobre por qué los andaluces que tenemos esta identidad tan singular no merecemos respeto en el contexto del Estado que estamos viviendo por qué nuestra habla es un cachondeo por qué no tenemos el respeto no tenemos la no sé cómo decirlo la valoración a nuestra propia identidad y todo hay una serie de movimientos culturales desde el teatro la cuadra desde la música triana la amela los contautores etcétera etcétera lingüística incluso que lo único que hacen es poner un manifiesto de contradicciones que vivimos los propios andaluces pero parece que en este momento la intelectualidad lo que hace es ponernos un despego y decir ¿por qué no vemos tan feo si realmente no lo somos? y todos estos cuatro factores que acabo de decir pues agítese extiéndase sobre una prensa que fue muy comprometida en el momento yo siempre digo que la transición periodística empezó antes que la transición política de forma que cuando llega la muerte de Franco Andalucía en poco espacio de tiempo se convierte en una población según las encuestas del momento de ser terriblemente centralista a ser terriblemente autonomista quizás un poco efímeramente ¿vale? hasta lo puedo aceptar pero lo cierto es que el primer hito en donde todo eso emete es el 4 de diciembre de 1977 ese pueblo y esa manifestación que fue un poco convocada a partir de ciertos ciertas reclamaciones locales de carácter cívico pero a la que se sumaron los partidos políticos porque vieron que eso tomaba cuerpo un poco sin creérselo mucho pero cuando en Sevilla por ejemplo se juntaron cerca de un millón de personas pues la frase típica de Escudero viendo esa manifestación desde el balcón del Ayuntamiento de Sevilla esto no lo vamos a tener que creer o sea la izquierda convencional y clásica tomó conciencia de que ahí había un elemento importante a la hora de ponerse al frente de esa reivindicación el caso es que aquel 4 de diciembre significó un manotazo como señaló o un golpe de puño en la mesa del Estado de las Autonomías esa Andalucía que en aquel momento no se había caracterizado por ser especialmente reivindicativa en ese momento entendió que la autonomía podía ser una herramienta que nos diera la puerta para buscar la reforma de la vida la educación la salud etcétera etcétera no hace falta explicar mucho lo que pasó en Málaga con Manuel José García Caparrot no José Manuel Manuel José en sucesos que todavía no están aclarados que la Junta de Andalucía está muy bien que le den ahora la medalla de Andalucía a Manuel José pero que ha tenido 20 años cuando la causa se podía haber abierto se podía haber investigado se podía haber condenado a alguien para saber qué pasó por lo menos no lo sabemos intuimos todos que fue una manifestación que había un policía que se le escapó el arma y bueno como pasaba desgraciadamente mucho en aquellos momentos pues alguien le dio le tocó ahí le podía haber tocado cualquiera de nosotros que también estábamos allí bien aquel hito marcó siempre un antes y un después en todo lo que significa ese camino andaluza a la autonomía en ese momento tampoco los andaluces del momento sabíamos qué autonomía queríamos tuvo que ser la constitución la que vino a definir eso ese concepto de autonomía y ahí teníamos un artículo que era el 151 que exigía una serie de condiciones muy concretas y que voy a intentar ahora resumir un poco cuál es el camino andaluzo a esa autonomía en primer lugar hay que recordar y esto es importante decirlo porque se ha vanagloriado mucho esta fecha el 4 de diciembre de 1978 la fecha del pacto autonómico de Antigua mire usted el pacto autonómico de Antigua no tuvo ninguna importancia histórica en aquel momento en el año 78 la tuvo porque UCD se salió de él años después por eso históricamente se recoge ese pacto para ponerlo encima de la mesa pero podía haber pasado desapercibido ¿por qué pasar desapercibido? porque aquel pacto político que firman 11 fuerzas políticas para ir hacia la autonomía no reconoce o no aspira a tener una autonomía por la vida del 151 aspiran a tener una autonomía en sentido abstracto el rato es importante porque dos días después se brotaba la constitución es decir todos los representantes políticos podían haber escrito que querían una autonomía de primera del 151 pero se lo caen sin embargo los valencianos meses antes hacen un pacto autonómico valenciano y si expresan el 151 este dato está poco conocido pero a mí me gusta sacarlo precisamente por lo mismo porque estamos viviendo una historia oficial que nos la han contado se aprueba la constitución y según la constitución también hay un plazo bueno el primero de las condiciones para acceder a esa autonomía de primera pues es que los municipios de la región o de la comunidad apoyen esa fórmula del 151 bien a todo esto la constitución daba autonomía por decreto prácticamente las tres comunidades que durante la república pudieron votar sus estatutos de autonomía Andalucía cuando se quedó a la mitad pues no los pudo votar por lo tanto teníamos que demostrar que teníamos esa voluntad autonómica bien el primer ayuntamiento en pedir autonomía por el 151 es Puerto Real el 21 de abril de 1971 claro esa reclamación pone en jaque a la junta porque la junta estaba divagando por la autonomía y no sabía por dónde pero este ayuntamiento dice ya y constitucionalmente ya empezaba a correr el plazo de seis meses a través del cual los ayuntamientos de una comunidad tenían que ascribirse al 151 o al 143 con lo cual la junta de Andalucía dice venga 151 se vuelve a montar la junta en el carro del 151 fundamentalmente motivado porque en el puerto real de la mano de Barroso gobernaba el partido del trabajo de Andalucía y parece está documentado que dieron la consigna a los ayuntamientos del PETA Marina Veda Coronil Tostoso Suena de la Sierra Azul y de hoy en día de la Sociedad Alzar fueron los primeros en abrazar todo este tipo de propuestas a favor del 151 Chiclana el 27 de julio del año 79 se adhiere a la vía del 151 para la producción durante aquel verano del 79 Andalucía arrasa todos los ayuntamientos de Andalucía menos 9 dicen sí a la vía del 151 hay una contundencia absoluta y los 9 que no apoyan la vía del 151 son prácticamente irrelevantes desde el punto de vista poblacional son pequeños ayuntamientos que hay perdidos en la Sierra de Granada como quien dice por lo tanto pasamos ya al siguiente punto a la siguiente exigencia de la constitución tenemos que superar un referéndum donde el pueblo andaluz demuestra mediante su voto que quiere una autonomía del liberal claro todo esto viene porque como no la tuvimos la república pues tenemos que pasar esa revalidad bien pero claro antes de demostrar con votos que es lo que pasó el estado como tal que está apareciendo nuevo en orden democrático pues tiene que dotarse a sí mismo de una ley que es la ley del referéndum que es la que va a regular todo ese tipo de consultas las consultas autonómicas las consultas de la OTAN etcétera etcétera entonces aquí hay un dato curioso y es lo que también hay que poner encima de la mesa y decir con contundencia mientras que comunistas y andalucistas advierten en cortes de que el primer referéndum que se va a hacer autonómico es Andalucía PSOE y UCE pactan una ley que exige esas condiciones tan duras Andalucía ¿cuáles son esas condiciones tan duras? pues como todos sabéis la mitad más uno del censo electoral no se trata de un referéndum donde los votos positivos cuentan en un sentido y los negativos en otro en términos absolutos sino es un valor no tanto en número en tanto no tanto en función de los votos sino en función de la gente que tiene que votar es más los diputados andalucistas y los diputados comunistas en cortes advierten cuidado porque si una de las ocho provincias falla coño que las otras siete no se juegan hablando de un tranino vamos a hacer una enmienda a través de la cual esa provincia que se descuelga como la historia se encargará de demostrar pasado cinco años pueda votar y se pueda reincorporar a la autonomía con las otras siete fijaros que el nacimiento de esta ley está concebido para el tema andaluz bueno pues pese a las reclamaciones y pese a las enmiendas que están documentadas por parte del partido del grupo parlamentario comunista y del grupo parlamentario donde está PSOE y PP hacen un pacto político y aprueban una ley que es pues prácticamente llevar al corral a los andaluces claro el tema le viene magnífico al PSOE porque cuando esa ley va camino del Bolivín Oficial de la provincia perdón del Estado justo en ese día el PSOE hace una resolución perdón el UCEDE hace una resolución diciendo que no que la autonomía andaluza por el 133 con lo cual ellos se ponen la medalla del 151 y reivindican el 151 como si fueran unas personas que creen o que están convencidas de la autonomía la jugada pues perfecta persona cualquier análisis que damos del 28 de febrero tenemos que pensar siempre en cuáles son las condiciones que nos llevan el 28 de febrero porque en estos momentos en el poder de Andalucía siempre hay una exaltación de aquella fecha como fecha mítica no mítica no ¿qué hubo detrás? ¿por qué tuvimos que pasar ese referendo con esas condiciones? hombre está bien que las condiciones no fueran muy fáciles vale nos exigía una revalida y unas condiciones y una votación de calidad vale pero macho no vengas tú a apuntarte a la medalla de autonomista cuando tú has puesto esas marcarillas y hay otro momento también que es muy recurrente y muy peligroso por parte del poder establecido en Andalucía es que el 28 de febrero se consigue la autonomía mentira el 28 de febrero se pierde con la ley en la mano porque no superamos el estructural perdón no superamos la ley del referendo y como habían advertido en corte por lo mismo si se pierde en una provincia Almería se pierde en el resto de Andalucía claro al PSOE que le interesa vender que tú votas y te dan lo que quieras si todas las movilizaciones todas las reivindicaciones todas las gestiones parlamentarias que se hicieron después se anulan lo importante es que la autonomía se consiguió mediante un voto o sea es como simplificar la vida de Blas Infante a su libro y de Lidia Andaluz que lo escribe en 1915 cuando él muere en 1936 Blas Infante tiene muchas cosas que decir en los años que le restan de vida y posiblemente su libro más hermoso sea el de Comprueba y Tablada que escribe Carreado en 1931 el dato es importante porque la reacción que Andalucía tiene inmediatamente después del 28 de febrero es una reacción tan importante que incluso al PSOE que tenía preparado un cartel para seguir por el 143 para repetir la fórmula o la consulta en Almería al final se ve desbordado se ve desbordado por dos cosas que son las dos cosas que no le interesan por un lado por movilizaciones en la calle por indignación en definitiva y por otro lado por un conjunto de unas 20 iniciativas parlamentarias esto hay que decirlo en favor del que no le interesan desde que el